Politos, te escuchamos con atención desde luego, como siempre y con mucho entusiasmo. Disyuntiva presenta En la primera caricatura tenemos a un médico muy preocupado diciéndole a un paciente pues lamento decirte que no hay medicamentos ni vacunas, solo déjame. En la segunda caricatura tenemos a dos personas dialogando y dicen ahora si me pongo a dieta, me caen. ¿Estás loco? A 15 días de todos santos, esto es blasfemia. A ese horripilante gobernador que les ha tocado a los compañeros poblados, ese que dijo, porque yo gané, me la robaron, pero los castigó Dios. Tus cejas hablan de ti, las cejas es el reflejo de tu personalidad, su forma define tu autoestima, tu capacidad de organización, en qué modos toma las decisiones, en definitiva, las cejas son el reflejo de tu identidad y personalidad. Eres un libro abierto que permite leer tu forma de ser por medio de la lectura del rostro. Hoy revelaremos lo que tus cejas hablan de ti. Cejas cortas No eres nada paciente, por lo general las personas no te cuentan sus situaciones porque escuchar que se quejan te molesta. Tratas de evadir este tipo de estrés. Pareciera que el largo de tus cejas va de la mano con tu gel. Las cejas cortas son propias de personas que no manejan bien el estrés, mismas que no les gusta lidiar con los problemas ajenos. Cejas largas La característica primordial es por ser muy sociable y equilibrada en su vida personal. Le refuerza a un gran atractivo y es una mujer seductora, innata, por lo tanto amigos y pretendientes. No le falta. Las personas que tienen cejas largas suelen manejar muy bien las situaciones de estrés y tienen muchos amigos a quienes escuchan y ayudan con sus problemas, son buenas trabajadoras y muy competitivas. Las cejas sin arco Es de una persona sumamente racional, analizan mucho cada situación un poco más que el promedio de la gente, lo cual me vuelve muy precavido. Cejas en forma redonda Describen a una persona muy bondadosa con un lado demasiado humanitario, muy muy marcado. Les apasiona ayudar y estar con gente que disfrute de su compañía. Suelen ser muy buenas y piensan mucho en las necesidades de los demás. Cejas en forma de triángulo Cruzadas Se caracteriza por tener una mente muy rápida y aquí, como toda espontaneidad. Puede ser muy bueno como también algo contraproducente. Las cejas que están bastante arriba del ojo suelen significar que sea una persona no demasiado accesible. Y ojo, las personas con cejas cruzadas son agresivas por naturaleza. Cejas con arcos bajos Persona muy inteligente, confiable y leal, lo que la convierte en una estupenda amiga. Aunque su carácter es muy volátil y eso la delata demasiado rápido. Son personas que cumplen sus promesas y se quedan contigo hasta el final. Cejas con arcos muy altos Estas cejas tienen muy bien marcado su arco y denotan a una persona selectiva y sensible a la vez. Es probable que esto te cree el concepto de vanidosa, pero en realidad simplemente eres reservada y te abres solo con tu gente. Cejas ligeras o poco pobladas En este caso son muy claras o con poco vello. Tienden a ser un poco nerviosas, inestables, inseguras y les cuesta creer en ellas mismas. Cejas pobladas Este tipo de cejas revela una fuerte personalidad, seguras de sí mismas y con un gran atractivo. Resolver sus conflictos no es una dificultad para ellas y se alejan de la gente que les obstaculiza o no les deja crecer. No pueden soportar la falsedad. Cejas demasiado depiladas Las personas con las cejas demasiado depiladas suele indicar que tienen poca confianza en sí mismas y poca capacidad de decisión, ya que esta parte del cuerpo nos define y si apenas figura, supondrá que tenemos una gran falta de personalidad y pierden la capacidad de percibir el momento de correr peligro al ser las cejas elementos importantes para captar las sensaciones. Con un abrazo fraterno, nos despedimos. Hasta la próxima.